¿Qué es la sensualidad de cabaret? Este es un primer encuentro de cabaret que organizamos el pasado abril dentro del marco del Festival del Día Mundial del Teatro. Digamos que nuestro estilo, el estilo que compañía Cabaret Jalapa maneja es un estilo, por llamarlo de alguna manera, europeo, porque son los personajes que manejan en esa parte del mundo. Y en México hay otro estilo de cabaret que es más como el teatro de revista, como el teatro de carpa, que es un lenguaje también muy de cabaret mexicano y nosotros nos acercamos más al estilo europeo. Entonces los estamos invitando a que vengan a tomar este taller lunes 21, jueves 24 y sábado 26 de mayo de 5 a 8 en el Centro Recreativo Jalapeño, específicamente en el Foro Guadalupe Valderas. Este tiene un costo de 500 pesos, que la verdad está súper bien, pero además si pagan antes del 15 de mayo vamos a tener un descuento especial para la gente que se anime a pagar. Gracias. 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 Gracias.